Buenas tardes Venezuela, sean todos bienvenidos al primer reality show infantil juvenil de Latinoamérica. El programa de hoy tiene un toque muy pero muy especial, ya que los padres, amigos, compañeros de nuestros participantes asistieron a los estudios de En Busca de un sueño para compartir sus experiencias, sus vivencias, muchas cosas que contar de ellos. Todo sin que nuestros participantes se enteraran. Este es un programa dedicado a ellos en completo secreto. Vamos a conocer cómo es la vida de nuestros participantes y todo lo que ellos han hecho en sus largas carreras. Aún con la corta edad se puede tener una gran carrera, todo depende del esfuerzo, de la constancia, de la dedicación. No importa la cantidad de tiempo, importa la calidad. Vamos a ver cómo son las historias de nuestros participantes. Veamos. José Francisco Buendía. Siempre desde muy pequeño fue un niño maravilloso, obediente, respetuoso, acataba las normas que se le daban en casa, en el colegio. He notado siempre que es muy humano esa parte de compañerismo con sus amigos, colaborador, tranquilo. Siempre he dicho que dentro de todos los niños es típico la travesura, pero él siempre ha sido como muy, muy especial en ese sentido. Yo lo considero que en comparación a otros niños, él es más tranquilo del usual. Picardía es como cualquier muchacho, travieso, muy inteligente y muy sensible. A él le afecta una alegría tanto como una tristeza, que incluso hasta le hace llorar y le afecta por días. Para él en busca de un sueño es lo máximo, sí, una familia, unos compañeros, pero es estar cerquita de lo que él quiere, ser un cantante reconocido. Ese niño por este reality cambia cualquier cosa. Sí, definitivamente es lo mejor que le ha pasado. Es lo que él anda buscando desde ese tiempo. Hijo, no es el fin de un camino, es apenas el comienzo. Yo sé que esto es tu vida y ya estamos decididos a apoyarte porque hemos visto a través del tiempo que en verdad esto es lo que tú quieres. Cuenta con el apoyo de nosotros. No desmayes. Es tu sueño y puedes lograrlo. Con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, constancia, respetándote a ti mismo y a los demás, yo sé que lo puedes lograr. No te des por vencido. Creo que no hay regreso. El camino acaba de empezar. Puedo llegar muy lejos. Ya verán que esto no pasará. José Francisco, este es tu sueño. Estoy contigo. Sé que puedes ser el mejor. Te quiero mucho, hijo. De verdad. Te adoro. Un beso. Francisco siempre ha sido un niño muy inquieto. Y toda la vida le ha gustado cantar. En el baño, en todas partes. En el abasto, bueno, la gente se reunía simplemente para escucharlo. Él nunca tuvo miedo escénico. Le deseo a mi hijo la mayor suerte. Ya el haber llegado aquí a esta altura de la competencia, del programa, ya es un triunfo. Hijo, me siento muy contento, muy feliz. Nunca has perdido ese carisma, esa chispa que desde muy pequeño has tenido. Este, te voy a enseñar algo que te va a sorprender, pero siempre, siempre lo has llevado contigo. ¿Te acuerdas de esto? Y ahora, te quiero mucho, hijo. Este es el sueño de mi nieto, de llegar a ser grande, hasta llegar a representar a Venezuela. Eso es lo que él sueña. Y yo también. Pero no morirme sin ver a mi nieto triunfar en otros países representando a Venezuela. Bueno, José Francisco, la abuela que tanto te quiere y te adora, le deseo que pase lo que pase, ya tú eres ganador, hijo. Te amo, te quiero, te deseo lo mejor, te deseo que, bueno, para mí que sea el ganador, pero si no se puede, ya eres ganador. Para José, representa en busca de un sueño, lo es todo. Es lo máximo, lo que él había soñado. Hermanito, te quiero mucho. Deseo que tú tengas mucho que ganes y tú me enseñas siempre a hacer béisbolita, jugar fútbol, hacer las tareas. Yo te quiero bastante y quiero que ganes. Hermanito, te quiero. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrar lo mucho que te quiero, para demostrar lo mucho que te quiero. Hermano, te quiero mucho, tú vas a ganar.